Bueno, en este viaje que hemos hecho a Madrid por Fitur, hemos estado hoy precisamente en el stand de Puerto Rico y hemos hablado ya mucho de Puerto Rico, que deciros que no sepáis. Y bueno, pues nos hemos encontrado con una asociación aquí en España que está apoyando a puertorriqueños que hoy por hoy están por la reunificación con España, que aunque suene algo que no está muy publicado, existe. Y aquí en Madrid existe la Asociación Cultural Acción por la Reunificación de Puerto Rico con España. Y nos hemos encontrado, hemos indagado y nos hemos encontrado aquí en un parque de Madrid con su presidente, Luis Monión. Luis, me vas a contar qué es la Asociación Pro Reunificación. Bueno, la reunificación de Puerto Rico con España no busca otra cosa que devolver Puerto Rico a un estatus que ya tenía hace 125 años justamente. Es decir, antes de la invasión norteamericana, de la guerra Estados Unidos-España, pues Puerto Rico fue la primera comunidad autónoma española. Entonces, eso suena llamativo cuando parece que las comunidades autónomas se han inventado después de la Constitución del 1978, del 76. Pero resulta que no. Puerto Rico ya fue la primera comunidad autónoma y después... ¿Son representantes en cortes españolas? Sí, sí, sí. Tenía su representación en las cortes españolas, etc. Y resulta que como consecuencia de la firma del Tratado de París... Perdona que te digo, pero a mí me gusta meterme y precisamente el vicepresidente de las Cortes de Cádiz era puertorriqueño. Sí, efectivamente. Entonces, después de la firma del Tratado de París, los puertorriqueños se acostaron españoles y cuando se levantaron, pues, era un territorio incorporado a Estados Unidos. No tenían la ciudadanía, digamos, de ningún territorio porque ellos entonces no tenían ni siquiera la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces, después de todas las vicisitudes que han pasado los puertorriqueños, como son que durante 40 años aproximadamente se les prohibió la educación en español, exclusivamente se les daba la educación en inglés, se les prohibió celebrar las Navidades y las fiestas de Reyes Magos, que para ellos es fundamental. Pues, y como esas muchas otras cosas, en la actualidad viven en una situación de colonialismo social, económico, político. Los puertorriqueños no tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, no tienen derecho a votar por representantes en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, solamente tienen una comisionada residente que tiene voz pero no tiene voto, para que nos demos cuenta del estado colonial en el que se encuentra asumido este territorio. Entonces, desde la Asociación Cultural en Acción Puerto Rico-España, estamos trabajando junto con otra asociación radicada en Puerto Rico para conseguir que en un futuro plebiscito que se pudiera realizar sobre el estatus de Puerto Rico, se incorpore la opción de la reunificación. Sí, porque, que yo sepa, ahora mismo allí se habla de tres opciones, una que es la independencia, otra que es la unificación con Estados Unidos y otra que es seguir el estatus de Puerto Rico, esta sería la cuarta vía, digamos, ¿no? Exactamente, esta sería la cuarta vía que, bueno, pues por motivos, supongo que políticos, pues no se ha querido poner sobre la mesa hasta este momento. Nosotros queremos que se ponga, con ese motivo ya se solicitó hace unos años, ante el Comité de Descolonización de Estados Unidos, de Naciones Unidas, perdón, que se plasmara esa opción en el plebiscito. No se ha hecho y nosotros vamos a seguir insistiendo ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas para que esa opción se incluya y trabajar para informar a los puertorriqueños de los beneficios que tendría la reunificación con España, constituyéndose como la decimoctava Comunidad Autónoma de España. Luis, ¿por qué? Yo la verdad es que cuando conocí Puerto Rico, bueno, fue un amor quizás a primera vista, o a segunda o a tercera, pero la rabia que me da es que en España se habla muy poco de Puerto Rico, porque incluso se puede hablar más de Cuba, más las noticias, pero Puerto Rico prácticamente parece que no existe, solo en las ferias de turismo, timidamente. Bueno, este año, ya lo he dicho, Puerto Rico ha tirado la casa por la ventana y la presencia en Fitur es apabullante, pero hasta ahora, al contrario que en Puerto Rico, porque bien lo sabéis todos los seguidores del canal, que allá en Puerto Rico a España se la quiere de una forma impresionante y cuando nos hemos encontrado por la calle con gente, éramos española, allí la gente, bueno, el sueño de la inmensa mayoría del puertorriqueño, el primer lugar a viajar y a conocer es España. En cambio, aquí en España, ¿por qué Puerto Rico no se habla? Bueno, yo pienso que el hecho de estar bajo el paraguas jurídico de Estados Unidos, que ejerce una fortísima influencia, es lo que ha desviado la atención. Tengamos en cuenta que en 1917 se otorgó la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños con el fin, fundamentalmente, de que sirvieran como soldados en sus fuerzas armadas en las distintas guerras que Estados Unidos iba teniendo por aquí y por allá. Entonces, esa ciudadanía, el puertorriqueño la ve como un regalo, porque pueden emigrar a trabajar Estados Unidos, como así han hecho hasta cinco millones de ellos, pueden emigrar a Estados Unidos en cualquier momento, con esa tarjeta de ciudadanía, cosa que a España no podían hacer. Entonces, digamos que ese vínculo se ha roto. Por una parte, ese vínculo, digamos, jurídico, pero por otra parte, está el vínculo social. Es decir, desde que en 1898 se invadió la isla por parte de los americanos, se ha hecho un, digamos, un cordón sanitario, de tal manera que la hispanidad han tratado de borrarla. Han tratado de borrar todo rasgo hispánico de Puerto Rico sin conseguirlo, porque no han conseguido borrar el idioma, no han conseguido borrar sus costumbres, su religión, etc. Entonces, todavía estamos a tiempo de agarrarnos a esas conexiones que tenemos, sociales, lingüísticas, emocionales, porque muchos antepasados son recién, como que si dijéramos, recién emigrados, porque 100 años no son nada en la historia, a Puerto Rico y desde España. Y bueno, pues queremos agarrarnos a todo eso para dar el valor suficiente a la reunificación como para que sea un atractivo para los puertorriqueños y que aumentar en ellos el deseo de volver con la madre patria, como ellos le llaman. En realidad, bueno, se puede pensar, y yo creo que todavía, hoy estamos en 2024, que estamos hablando casi de una utopía, pero las utopías, si se trabajan, si se siguen, si se promueven, si se divulgan, al final pueden llegar a conseguirse, ¿no? Sí, efectivamente, no se consigue lo que no se intenta. Entonces, nosotros somos conscientes de la titánica labor que tenemos por delante, pero efectivamente queremos trabajar por ello. Creemos que es una cuestión de dignidad personal y de justicia histórica. Retornar, pues imaginemos que hubiéramos perdido las Islas Canarias. ¿Cómo no íbamos a querer recuperar para España y los canarios? ¿Cómo no iban a querer recuperar su nacionalidad española, no? Pues vamos a tratar de aprovechar todas las oportunidades que salgan, como esta que ha salido ahora recientemente, de conseguir la nacionalidad española para los descendientes de españoles que puedan demostrarlo conforme a la Ley de Memoria Democrática. Nos consta que hay miles de peticiones en el Consulado de España, que está absolutamente abarrotado de peticiones en el Consulado de San Juan, en Puerto Rico, porque ha habido una avalancha tremenda de peticiones de nacionalidad española. Cada puertorriqueño que llega a España se convierte en un reunificacionista, porque siente sus raíces, siente de dónde ha venido. Entonces, todo lo que le han podido contar durante estos 125 años contra España, porque, vuelvo a recordar, que al puertorriqueño se le ha educado contra España y a favor del mundo anglosajón. Bueno, a ver, perdóname, no al puertorriqueño, y al cubano, y especialmente al cubano, porque esa ha sido una doble reeducación. Primero la que hicieron los yanquis cuando entraron en la isla de Cuba, y luego la que ha seguido haciendo después de la Revolución, se ha estado haciendo en contra de... Además, mintiendo, mintiendo descaradamente, como afortunadamente ahora ya ha aparecido un libro, un manuscrito del ministro de Marina español, en 1898, un libro proscrito que había estado prohibido, no sé si lo conoce porque acaba de salir en estos días, contando la verdad. O sea, lo de Cuba fue una gran traición. Bueno, lo de Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Entonces, una gran traición y una gran entrega descarada de Sagasta, entonces, en el gobierno del Partido Liberal, a los Estados Unidos, un poco lavándose las manos y justificando que fue porque se perdió una guerra, pero aquello fue una entrega total. Sí. Bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que tratamos nosotros, de rebobinar un poco la historia, envolver las cosas a su sitio y, digamos que, informar a los puertorriqueños de cuál ha sido la verdad, de la historia, de todo lo que ha ocurrido este tiempo y que tomen conciencia de su españolidad, porque hispanidad es españolidad, y que Puerto Rico es tan español como el resto de comunidades autónomas de España. Así lo creemos y estamos trabajando para que ellos conozcan todos esos beneficios que se pueden obtener de volver a ser parte de España como ya lo fueron. Bueno, Luis, pues solo nos queda desear de suerte, desearos suerte, y nosotros, nuestros medios de comunicación, estarán informando de esta auténtica novedad, se puede decir, porque aunque, bueno, se lleva trabajando el tiempo, pero es bastante desconocido. Mucha suerte y, como se dice, al toro, ¿no? O salud y al toro, algo de esto. Pues sí, sí, necesitamos mucha suerte, necesitamos mucho apoyo de todas las personas que quieran ayudarnos y, bueno, pues a seguir trabajando, que es la única forma de conseguir los objetivos. Y bien, pues aquí debajo justo en el vídeo aparecerá una dirección web para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con la asociación y, de alguna forma, trabajar con ellos juntos, pues puedan dirigirse. Y eso sí, mi recomendación que sigo haciendo, como siempre, es que vayan a Puerto Rico, conozcan Puerto Rico. Puerto Rico es un pueblo hermano que ahora hay gente allí y aquí luchando por la reunificación, que esperemos que algún día, aunque igual no la conozcamos, pero bueno, la cosa es empezar y poner las primeras piedras para conseguir el objetivo final. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Bien, y bueno, ahora vamos a mostrar la bandera la bandera que fue la bandera de Puerto Rico cuando era una provincia española. ¿No, Luis? Esta es la bandera. Son los colores de la bandera nacional y el escudo de la provincia de Puerto Rico que se puede encontrar precisamente a la entrada de San Junso. Se ve ese escudo. No tenemos documentos. Gracias. 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 Gracias.